Luego de que convocaran a la sociedad en general y particularmente a los empresarios para el Foro de Situación y Retos para el Desarrollo del Sistema Logístico de Chiapas, el secretario de Economía del Estado, Ovidio Cortazar, dio a conocer que se busque eficientar las acciones de producción y exportación desde la frontera. Que tengan que ver con labores productivas en cuestiones de exportación y también para fortalecer el mercado interno en el Estado. Entonces el objetivo es integrar un documento que se denomine Programa Logístico del Estado de Chiapas, que permitirá interactuar a todas las fortalezas que traemos en infraestructura, así como concretamente en actividades aduanales, en actividades portuarias. Dio a conocer que es un programa que busca integrar un tema logístico que permite acercar el producto a su destino final con mayor eficiencia a mayores costos a través de un proyecto integral. El foro, justamente este tercer foro que se realiza, es para dar justamente las conclusiones, para permitir tener ya el último documento que con toda seguridad en las próximas semanas el gobernador deberá estar presentando a la sociedad en general el programa ya terminado. Es un documento que es oro molido para el comercio interno y externo. También manifestó que esto permitiría optimizar los recursos y la producción con que se cuenta en esta región de Chiapas, a través de una infraestructura estratégica. El programa logístico permitirá traer inversiones, porque van a encontrar una logística, pero también proyectos muy bien definidos, que permitirá, por decirles, darles un ejemplo, tener patios reguladores, tener un terminal multimodal de ferrocarril, tener una ciudad o un centro logístico como puede ser Ciudad Hidalgo. Una vez que sea presentado por el Ejecutivo Estatal ante los sectores productivos de Chiapas, se pondrá en marcha para poderlo aplicar y lograr la optimización de los recursos a través de un proyecto logístico en la frontera sur, aprovechando la infraestructura con que se cuenta vía aérea, marítima y terrestre. 10 noticias.